Hoy vamos a hablar de una religión poco conocida, del jainismo. Es una religión muy interesante. Vamos a hacer una introducción general y más adelante profundizaremos en otros capítulos. Y vamos a hacerlo desde el precioso templo jainista de Ranakpur. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues primero decir que el jainismo no es ninguna secta, ni es ninguna ramificación del hinduismo o del budismo. Es una religión que surgió más o menos cuando surgió el budismo. Porque había como un rechazo a ciertas interpretaciones, a ciertas normas del hinduismo, y surgió también como un rechazo al régimen de castas, del hinduismo. Bueno, pues así surgió el jainismo y también el budismo. Hay quien incluso dice, hay pensadores que afirman que el jainismo es una de las religiones más antiguas del mundo, por algunas ideas que tiene. Pero esto está lleno de matices y no se puede demostrar. Así que consideramos que el jainismo surgió alrededor del siglo VI a.C. con el príncipe Vardamana Baixali. Pues sí, otro príncipe, igual que Buda. Bueno, la verdad es que la historia es bastante parecida. Bueno, pues este personaje se casa, tiene hijos, y a una edad temprana decide dejar su palacio o su reino o lo que tuviera, ¿no? Y decide llevar una vida austera y fuera de las cosas mundanas. Entonces, después de 12 años de meditación, empieza a predicar. Y son muchos los fieles que le siguen e incluso llega a crear comunidades de monjes. Se dice que después de 30 años consigue llegar al Moksa, que es la liberación del alma, que te libras del tema de las reencarnaciones. Y durante toda su vida se dedica a la búsqueda de la perfección espiritual. Igual, el jainismo no tiene Dios, igual que el budismo. Es una religión atea. Lo realmente divino está dentro de cada ser vivo. También creo el concepto de A-Imsa, la no violencia. Un concepto que otras religiones posteriormente usarían y bueno, ya ha sido muy conocida, sería conocer por Gandhi. La no violencia. Hay monjes jainís que son muy estrictos con esto. Andan por la calle con la nariz y la boca tapadas para no matar a ningún insecto o ningún germen con su respiración. Como supondréis, son vegetarianos. Pero vegetarianos estrictos, veganos estrictos. Solo toman alimentos que no tengan sistema nervioso y por supuesto no toman ni huevos ni leche. Evidentemente necesitan sobrevivir, necesitan comer. Pero van a intentar causar el menos daño posible. No van a comer raíces. Una planta sin la raíz moriría. Así que no comerían ni patatas, zanahorias, cebollas, ajos... Ellos consideran que estos tubérculos, estas raíces, tienen vidas infinitas. Aunque veamos que una patata es una patata, en realidad de una patata surgen muchos brotes. Brotes infinitos. De ahí pueden surgir plantas infinitas. En cambio si comes alubias, lentejas, nueces, alguna semilla, eso sería una vida. Entonces causarías menos daño. Esta religión dice que existen cinco tipos de seres vivos. Y nosotros los humanos estamos los que más arriba. Y no tenemos derecho a matar ni a destruir a otros seres más que únicamente a los que están más abajo. Los que estarían en el tipo 1, que serían las plantas, las hierbas... Ya que se dice que ellos solo disponen del sentido del tacto. Hay antiguos textos jaimíes que dicen expresamente que no hay que consumir vino, carne, mantequilla ni miel. Y además no hay que probar el fruto de la higuera, los higos. Tradicionalmente los jaimistas tampoco podían beber agua sin filtrar antes. Cogían agua del pozo y lo tenían que filtrar con una tela. Después de dar vuelta la tela, volvían a echar un poquito de agua para que los microorganismos volvieran al pozo. El tema de la miel es porque consumiéndola agredimos a las abejas. Y el tema del vino es que, bueno, es un producto que hay que fermentar. Y al fermentar matas a muchos microorganismos. Además de que el vino engaña la mente. Y al engañar la mente pierdes la piedad. Y al perder la piedad haces que puedas hacer INSA. INSA es violencia. A INSA no violencia, INSA violencia. Así que no hay que consumir vino. Acabo de destacar que los seguidores del jaimismo no son agricultores. O han intentado evitar serlo. Ya que para eso tendrían que agarrar la tierra. Y si lo harían, matarían a muchos seres vivos. Así que se han dedicado a otros ministerios. Normalmente al comercio. Son familias que realmente están bastante bien situadas económicamente. Es bastante complicado verlas como comunidad. Están bastante dispersos. Incluso a veces están dentro de comunidades hindúes. Sus templos son bastante bonitos y ornamentales. Suelen utilizar mármol de muy buena calidad. Ya que reciben donaciones de todas estas familias jaimistas que están bien situadas. Y son bastante desprendidos en ese aspecto. Ya que saben que renunciando a lo mundano pueden llegar a la sabiduría total. El universo entero está vivo. Y todo tiene alma. Tiene alma la tierra, el viento, el agua, un insecto. Y todo merece respeto. Se dice que el ser humano es el único que tiene seis sentidos. Tiene la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y el pensamiento. Es por ello que nosotros somos los máximos responsables de la vida y el mundo que nos rodea. Según dice el jaimismo, nosotros nos reencarnamos miles de veces. Podemos ser una lechuga, podemos ser incluso el viento o una mota de polvo. Pero solo cuando llegamos a ser humanos es cuando podemos librarnos del ciclo de las reencarnaciones. Y bueno, esto ha sido un poco todo de unas pinceladas del jaimismo. Esperemos que vayamos a ver un poco más en un futuro. Pero vamos a quedarnos con eso. De que nosotros, con nuestros seis sentidos, somos los responsables del mundo que nos rodea. Así que hay que cuidarlo. En la felicidad y el sufrimiento, en la alegría y el dolor, debemos considerar a todas las criaturas como nos consideramos a nosotros mismos. Proverbio jaenista. Gracias por ver el video. Gracias.